La atención de los juzgados de violencia sobre la mujer de Las Palmas de Gran Canaria no va a restringir la actuación de los juzgados de guardia de los distintos municipios durante los festivos y los fines de semana. Lo que se trata es de una atención personalizada, exclusiva y profesional para esas víctimas de violencia de género.